Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un resumen de la etapa 4 del Rally Dakar 2018 Bueno, como sabemos, el francés del equipo Peugeot, Sebastián Leff, fue el ganador por delante de su compañero equipo Bueno, también del equipo Peugeot, el español Carlos Sainz y en una cuarta etapa con varias víctimas de las dunas Y el piloto francés logró la victoria en el cuarto día en el país de Perú Mientras que su compañero, el español ya antes mencionado, Carlos Sainz, mantiene sus opciones ante los contratiempos de algunos rivales Y bueno, ahora vamos a resumir Y bueno, las dunas peruanas se han convertido en un implacable filtro de competidores en la primera semana del Rally Dakar 2018 Y esta cuarta etapa no iba a ser menos con el bucle de San Juan de Marcona Formado por una especial cronometrada de 330 kilómetros y un enlace de 114 kilómetros Que no permite ningún respiro a los pilotos Que tienen que mantenerse alerta ante cualquier dificultad y obstáculo en el camino Saliendo en grupos de 4, la victoria de la categoría en automóviles fue para el múltiple campeón del Rally Mundial Sebastián Leib Con un tiempo de 3, 57-53 El piloto francés se está situando en buenas posiciones en las dunas antes de llegar a las etapas que más se adaptan a su especialidad Por otra parte, Carlos Sainz mantiene sus opciones en la lucha por la victoria al concluir la etapa en segunda posición Después de un complicado inicio, pero pudo remontar hasta finalizar 1, 31 del tiempo de Sebastián Leib Y tercero fue el múltiple campeón del Dakar, Stefan Peter Hansel Quedándose a 3, 16 del ganador Varios pilotos destacados fueron víctimas de las dunas en Perú Cyril Depress, segundo clasificado en la general, sufrió un vuelco en el kilómetro 180 Que arrancó su rueda delantera derecha y dañó su suspensión El piloto de Peugeot necesitaba asistencia para reparar el auto Pero posiblemente tendrá que abandonar la prueba por el estado del automóvil Poco después de conocerse los problemas de Depress El que quedó parado en pista fue también el ganador de la etapa anterior El Catarín Nacer a la tilla del equipo Toyota El Catarín pudo reemprender la marcha pero perdió 33 minutos Solamente lo que minimiza sus opciones de ganar la carrera La cuarta etapa fue otro día para olvidar de X-Ray y Orlando Terranova O Orly Terranova como quieran decirle Sufrió importantes problemas en el primer tramo y pasó por el WP1 Dejándose 56 segundos aunque llegó a la meta con una hora perdida La situación en la categoría moto sufrió un gran revés Bueno, el ganador de la pasada edición y líder de la prueba, Sam Sunderland Se vio obligado a abandonar el rally debido a una caída Tras perderse en el trayecto de la etapa El británico se golpeó la espalda y tuvo que ser evacuado en helicóptero Para regresar al Bivuac Andrin Van Beeren Venció con 5-1 De ventaja sobre su compañero de Yamaha Es Javier de Sutrail Y en tercera posición finalizó Matías Warkner Mientras que el chileno Pablo Quintanilla terminó la jornada en la cuarta posición A 7.32 Joan Barreda perdió una buena oportunidad de recortar distancia con el liderato a la prueba Tras perder tiempo por un error de navegación en la tercera etapa El piloto de Honda encabenzó la etapa durante los primeros tramos Y se dejó 8 minutos en el WP5 Y cruzó la meta 10 de Van Beeren El piloto español mejor clasificado fue Daniel Olivares en sexto lugar Quedándose a 8.39 el ganador Gerard Farrés fue décimo Mientras que el Aya Sanz Tuvo una etapa complicada Complicada y bueno terminó en el lugar número 25 Y en cuanto a los quads Sergi Cariakin Aprovechó las dificultades del piloto chileno Ignacio Casale En la segunda mitad de la etapa Para hacerse con el triunfo con 43 segundos de ventaja con el piloto chileno Y el tercer clasificado fue Alexis Hernández Que se quedó con 5.31 del piloto ruso Mientras que en cuarto lugar cruzó por meta Gustavo Gallego con 8.01 Bueno, Peter Hansel se mantiene en el liderato de la clasificación general con 6.55 de ventaja sobre el EVE Quien asciende a la cuarta de la cuarta a la segunda posición Tras los problemas de los pilotos de Preya a la tilla Sainz También aprovecha la dificultad de sus rivales para ponerse tercero A 13.06 de la cabeza Y por su parte la tilla baja hasta el cuarto puesto y se queda con 58.48 En motos Van Beveren se pone líder de la prueba tras el abandono Sunderland Por delante de Quintanilla Quien está a 1.15 el francés y supera a Benavides El argentino pierde su posición con el chileno y se queda a 3.15 la cabeza Warner Se sitúa en la cuarta posición a 5.23 El primer español en la clasificación es Farrés En la novena plaza a 13.15 O sea, 13.5 de Van Beveren Barreda recupera una posición pero sigue a 22.8 la cabeza Sainz baja hasta el décimo noveno puesto a 4.456 Y bueno, así quedó la clasificación general En cuanto a autos En cuanto a motos Y bueno, con esto me despido Adiós, camifuera, chao